Después de haber quedado tan limpio con el jabón, creo que os toca a alguno de vosotros pringaros un poco. Vamos, tú vas a hacer un desayuno en tu boca. ¿Estás lista? Vamos a echarte cereales. Ok, comenzamos. El desayuno... Por orden. Son siete segundos a correr. Vamos. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Solo un poquito de cacao. Un poquito menos. ¿Quién es Andrea? ¡No, Dios mío, quita! ¡No, la boca, la boca! Que no te puedes parar, no te puedes parar. Ey, relájate, relajate. Y ahora un poquito de leche así para que te mojes. Ya casi lo tenemos, chicos. ¿Cuántos segundos va? No lo sé, pero tampoco quiero saber. A ver, lo más importante del desayuno... Más de siete ya van. La yema, la yema. Un poquito de leche, Paco. ¡Ah, qué bueno! Menos en la boca, le ha caído donde sea. Muy buen desayuno. ¿A que sí? ¿Cuántos segundos? Han sido 15 segundos. Ahora sí quedó limpiecita. Estoy bien. Es que no te quiero ni tocar, Julia. Camina, camina, tú tranquila, confía. No, no, no me toques, no me toques. ¡Ey! ¡Cuidado, Julia! ¡Ey! ¡JULIA! ¡No me toques, que asco! ¡JUIGO! 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 Tiene cereal en el pelo todavía. ¡Qué pobre! ¿Están ready, chicos? ¡JUIGO! 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 ¡Vamos! ¡Mira, Craytos! ¡JUIGO! ¡Elcturring! ¡Conturring! ¡Elcturring! ¡Ya lo has hecho una vez, eh! ¡Estoy entrenada! ¡Llego a la pezuña! ¡7 segundos! ¡La conseguida! ¡Ey! ¡Divina! ¡Pow! ¡Quinta a la pezuña! ¡Madre! ¡Divina! ¡Seguro que no! ¡Agar elételo! No me maquíen, ¡en el nombre de la ley! ¡Morros, morros! ¡Están limpios! ¡Los morros! Yo acabo siempre igual, no sé cómo lo hago, de verdad. ¡Este no se va con agua, eh! ¡Reto, reto, reto, reto! ¡Te voy a rezar a ti a que te tires por ese tobogán con esa patineta! ¡Vamos! ¡Tienes 7 segundos! ¡Dale ya! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Vamos, ale, ale! ¡Ale! ¿Qué le haces con pescado? ¡Ale, mira a tu amigo! ¡Vamos del mar! ¿Qué le has hecho a Nego? ¡Eh! ¡Váigalo, hombre! El pescado ha sido tuya, ¿no? Pues ahora, te reto yo a ti. ¿A mí? ¿Y sabes lo que vamos a hacer? ¡Cuélgate de ahí! ¿En 7 segundos? ¡7 segundos! ¡No, no, no! Pero no va a ser así tan fácil. Lo vamos a acribillar a globazos de agua. Vamos, vamos a ver si lo logro. ¡Lo globo, lo globo, chicos! ¡Lo globo! ¿Están listos? En los 7 segundos vamos a empezar a contar a partir de que esté cabeza para abajo, ¿no verdad? ¡Sí! ¡Este es el reto! ¡Este es el reto de los 7 segundos! ¡No! ¡Vámonos, empieza! ¡Vámonos! ¡Eso es, chicos! ¡Vamos! ¡Eso es, chicos! ¡Tírenle! ¡Tírenle! ¡Muy fuerte! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Yo creo que tienes el pescado en la espalda! ¿Dónde está el pescado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es, chicos! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! Mira, tu comida favorita, el ajo. Tienes que llenarte la boca con ajos y cantar una canción. Hacer una serenata. ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahora tienes que cantar! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Arredillate! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pasajo! ¡Pasajo! ¡Más! ¡Pasajo! ¡Pasajo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Te ha conquistado! ¡Te ha conquistado, pero a un metro! ¡A esa distancia estás bien a ver! ¡Aguanta! ¡Pasajo! ¡La serena también nos convolvió! ¡Pasajo! 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 ¡Ahora que yo me he declarado con mi aliento abajo! ¡Fuele fatal! Tu deberías lavarte la boca con las papajillas ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Despídese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La muela! ¡La muela! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Diez segundos! ¡Guliaba! ¡Jules mejor que yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno chicos, hemos encontrado esta popó y adivinen qué. ¡Ay! En el próximo reto, en 7 segundos, hay que tocar esa popó. ¡Ay no! ¡Cristian! ¿Quién va a tocar esa popó? ¡No! ¡No! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡No! ¡Carolina! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Cristian! ¡No! ¡Ahh! Ahora la toca a Karolina. Yo puedo con esto, lo puedo con esto. ¡Vamos Karolina! ¡Vamos Karolina! ¡Vamos Karolina! ¡Vamos Karolina! ¡Y como huele por Dios! ¡Es peor que me aliento a ajo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Para la mierda! ¡Qué asco! ¡Es caza tío tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Chicos, sigo oliendo a papo, pero la venganza La venganza va a ser muy buena Les van a tocar Rasparse una ceja ¿Cómo? ¿Qué he escuchado? ¿Qué dijiste? ¿He escuchado algo de pilar una oveja? Yo no quiero ¡Ale, pilar una oveja! ¡Ale, pilar una oveja! ¡Qué bonita! Yo voy a la sedición para algo, por favor Es que tienes una ceja tan bonita que vamos Pero yo cuido mi imagen para algo ¡Súgetelo, súgetelo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡No! ¡No vuelvo! Me han dejado sin mis queridas tejas Pero ahora sabréis lo que es un castigo de verdad ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La revancha! ¡No me pongas uno malo! ¡No me pongas uno malo, por favor! ¿Cuál es el castigo, Adri? Tendrás que meter la cabeza en ese inodoro ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? ¡No, pero no! ¿Estás delito? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes siete segundos! ¡Uno, dos y tres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya ha comido! ¡Ya ha comido! ¡Por favor! ¡Oye, compañeras de Bobo! ¡Compañeras de Bobo! ¡Corre, Grischa, corre! ¡Gargo! ¡Eres la mujer Caca! ¡Es Papa Man! Chicos, vamos a acabar este reto de una forma muy dulce. ¿Qué tal si le echamos esto en los pantalones a Alex? ¿Qué tal ya entratemos? ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y has aguantado seis segundos! ¡Eres un margen! ¡Eso has ganado! ¡Suscríbete, baby! ¡Voy, baby! ¡Corre! ¡Huya! ¡Corre, corre! ¡Hale, fuera! ¡Por poder! ¡Que me voy a sacar el lado de mis huevos! ¡No, me toquices, hombre! ¡Por ahí viene el hombre dulce! ¡Vale! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay!